Elemento Agua del Zodíaco, bienvenido nuevamente a este tu canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas para que semanalmente estés al tanto de tus predicciones. En esta oportunidad nos encontramos aquí para ver predicciones semanales, por supuesto. Recordarte que es algo general, por lo tanto, pues no todo lo que aquí se dice va a ser para ti. Por intuición tienes que saber cuál es el mensaje que te están mandando, ¿listo? Recordarte que tenemos la sección de pregunta, en donde tienes que hacer una pregunta de tal forma que se pueda responder con sí y con no para la semana, oído para la semana, ¿sí? Vamos entonces a iniciar, empezando por las iniciales cósmicas, ¿no? Si eres nuevo, yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas cada semana tus predicciones. Los días viernes nos estamos encontrando aquí para verlas. Vamos a ver cuál es ese inicial mágico, inicial de poder. Recuerda que puede coincidir con una persona especial, alguien de tu interés, una energía fuerte que haya en tu destino inmediato, ¿no? Pasa por mi mente la letra L, no sé si tenga algún significado para ti. Pero vamos a ver cuál es ese inicial que te dan los astros, los guías esta semana. La I. Recuerda la L y la I. Y vámonos con tu número de poder, número mágico. Vamos a ver cuál es ese número importante que te quieren regalar los guías en esta oportunidad. Mira, aquí ha salido el 34. El 34 es un número importante, ¿sí? Pero vamos a ver cuál te dan los guías astrales y espirituales esta semana. 43. ¡Guau! ¡Qué curioso, ¿no? Viste primero el 34 y ahora ves el 43. Ves el número invertido. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Espejos. Mira espejos, ¿sí? No cometas los mismos errores. Mira los espejos. También te está invitando a mirarte a ti mismo. Reconoce tus defectos y tus virtudes. Tienes que hacer un trabajo de personalidad bastante fuerte. Por lo menos esta semana te verás enfrentado o enfrentada a ello. Vámonos con tu pregunta. Recordarte que es de sí y no. Vamos a hacer la canalización en este instante con ese signo zodiacal para dar respuesta a ese mensaje, a esa pregunta que ellos quieren. Vamos a ver entonces, Padre Amado, permíteme conectar con todas estas personitas para dar respuesta. Respuesta. Ok. Una sola respuesta, por favor. Una sola carta. Ahí está. Bueno. Si es en cuestiones amorosas, es un no por ahora porque me habla de mucha inestabilidad, ¿no? Me habla de que hay mucha inestabilidad y habrá mucha inestabilidad y sobre todo inseguridad. Si es en cuestiones laborales, es como que algo intermedio. Es como que ni sí ni no. Como que no tienes todo lo que quieres, pero tampoco te va a faltar. Lo mismo que la parte económica. Sí, por lo menos esta semana. ¿Listo? Es como que no estarás satisfecho con lo que tienes, pero tampoco vas a estar triste porque no tienes nada. Así es lo que te dice. Parejas. Ojo. Ojo, ojo porque si siguen así, es muy probable que la relación termine en esta semana o la que viene. Cuidado. Vamos a ver con tu mensaje astral, mensaje espiritual que tienen tus guías. Esta semana, vamos a verlo ahora mismo. ¿Qué te quieren aconsejar para esta semana? Inicio de mes ya, ¿no? Vamos a ver qué es lo que te quieren decir. Mensaje astral, mensaje espiritual. Ahí está. Ir con calma, ir despacio. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Dejar los afanes para cada cosa y tiempo. Determinar su tiempo, organizar su tiempo. Me habla también de reconocer, aclarar tus pensamientos, ¿no? Vas en el lugar correcto siempre y cuando te, pues, sin embargo, te están diciendo como, bueno, te sientes muy solo, vas como muy solo, pero es lo necesario, es lo justo. Realmente tú no necesitas compañía, no necesitas que nadie más te impulse. Entonces, pues, es mejor estar solo que mal acompañado, por lo menos en esta semana. También me habla de un signo del Virgo, que está muy presente, sale muy fuerte en tu energía. Y también me habla de sabiduría, sabiduría de experiencia o sabiduría de que tus guías te van a estar acompañando y apoyando en algo muy importante que estarías haciendo en esta semana. Vamos ahora a ver lo que es la parte económica y la parte de trabajo. Vamos a ver qué hay para ti. Economía y Trabajo. Muy bien. Me dice que muchos de ustedes tendrán que estudiar porque serán llamados a una entrevista o a un concurso y tendrán que estudiar bastante. Se les ve estudiando, se les ve preguntando. Las personas que están trabajando ahora mismos me habla que probablemente sea alguna capacitación o algo nuevo, ¿no? Una nueva labor que se te asigna y estarías aprendiendo de esa situación. Hay una persona que te va a estar colaborando muchísimo en este campo, en esta área, con la cual podrías tener una afinidad bastante grande, ¿no? Me habla también de posibles traslados o posibles movimientos. Estos movimientos se refieren a viajes cortos o a movimientos que te toca estar haciendo muy de seguido, como ir allá, ir acá, no sé qué, no sé qué. Cuida tu vehículo si lo tienes, por favor, porque este podría fallarte esta semana. Eso sería fatal porque sería tu bastón, tu pilar, el vehículo esta semana, para ahorrar lo que es el dinero. Número importante, el 5, y me dice que el día sábado va a ocurrir una cosa que es muy buena para ti. Es como una situación bastante favorable, pues se te ve feliz, contento, alegre, reído por esa situación. Vamos a ver a los solteros, entonces, ¿qué hay para los solteros? Me hablan de un capricornio, me hablan de un cáncer. Efectivamente, alguien de tierra. Bueno, gastos divididos compartiendo situaciones agradables con tu pareja. Ok, con tu pareja, dije, y estamos hablando de solteros, ¿no? Ojo, ojo porque esto quiere decir entonces que estás soltero, pero estás saliendo con una persona que tiene mucha afinidad contigo, tanto así, que en energía parece que es tu pareja. Sí, en energía parece que fueran pareja ya, por la afinidad que tiene. Sí, me habla de ciertas situaciones. Primero, pueden estarse haciendo una propuesta esta semana, estarías siendo muy indiferente ante ella. Parece que es por cuestiones de dinero que de pronto te rehúsas a aceptar esa propuesta. Sin embargo, al final la terminas aceptando, ¿no? Parece que alguien te está invitando a algún lugar, sientes de pronto pena con esta persona, pero al fin vas a ir con esta personita. Esta persona sale representado con el emperador, por lo tanto se trata de una persona que tiene dinero, una persona mentalmente muy poderosa o energéticamente muy fuerte. Podríamos hablar de un capricornio, de un leo, de un escorpión como tú, o de un géminis, que son los signos con muchísima fuerza en el zodiaco, ¿no? También me está diciendo, bueno, situaciones imprevistas que pueden ocurrir, es que tu persona especial con la que estás saliendo, o la persona que te guste, tu interés, sienta celos o sienta una barrera con alguien más, sienta rivalidad con alguien más, sienta que de pronto tiene competencia. Cuidado porque esta persona no te lo manifestaría, sino que tomaría la opción de alejarse, distanciarse de ti. Sí, aunque no es tu culpa, esta persona es muy probable que haga esto. La gente que no esté saliendo con nadie, vamos a ver qué es lo que hay para ellos. Bueno, parece que empezarás a tener comunicación con una persona, una persona que ya tiene un pasado, que ya tiene familia, es una persona, o es una persona que salió de una relación hace poco, ¿no? Dice que esa comunicación será bastante amena, dice que vas a empezar a sentir afinidad con esta persona y costumbre de diálogo. Te veo como correspondiendo a las conversaciones que esta persona tiene por darte, ¿ok? Sin embargo, dice que ve con cuidado, ve con cuidado, tu intuición no te falla y tú sabrás por qué te están diciendo que ve despacio. Si tú sabes qué quieres con esta persona o sabrás qué quieres con esta persona. Por lo tanto, juega las cartas a tu favor, en este caso, ¿no? Juegalas a tu favor. Vamos a ver las parejas de este signo zodiacal, cómo les va a ir esta semana. ¿Qué hay para las parejas? Vamos a verlo ahora mismo. Muy bien. Excelente. De pronto, ¿un viaje qué hicieron? ¿Algo que les alegró o qué van a hacer? Dice que hay celebración y festejo, pues alguno de ustedes logra algo importante, obtienen unas ganancias y estarían festejando, celebrando esa situación. Me habla también de que de pronto reciben una buena noticia, el uno o el otro. Sí, hay como festejo, celebración, por eso, tranquilidad, armonía. También me habla de una propuesta que te puede llegar a aparecer o un mensaje que te puede llegar a aparecer de alguien, pero estarías rechazándolo. Puede ser alguien de tu pasado, estarías rechazando esa oportunidad o ese mensaje que esta persona tiene por darte. ¿Por qué? Porque decidiste ya tener un rumbo diferente, ya fuera dudas, fuera de infidelidades, fuera de pronto inseguridades, ya tú elegiste y te vas a quedar aquí donde estás. Sí, me habla también, esta es una persona, tu pareja es una persona que le gustan los riesgos, que le gustan las cosas divertidas, las cosas de aventura. Por lo tanto, juégale al mismo ritmo, juégale al mismo son, no te estés de amargado ni amargada porque esta semana sí te veo un poco pesado, pesada, ¿no? Como que no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Por favor, síguele el ritmo a tu pareja, acóplate a ella, ¿listo? Vámonos, gente del pasado. Personita de tu pasado, ¿qué hay que va a pasar con esta gentecita esta semana? Efectivamente, una persona busca darte comunicación, te estará dando esa comunicación, lo hará lentamente, es decir, por ahí tipo miércoles, jueves, diciéndote lo que siente, alguien se estará declarando nuevamente, te estará diciendo que te extraña, que siente cosas por ti. Los que están en pareja, sí los veo como, no quiero nada contigo, retírate. Los que están solteros, más bien sí los veo como fluyendo mejor con esta persona, teniendo más contacto vía redes sociales con esta persona. Sí, era como que estabas esperando este momento, el momento ya llegó, parece que te va a agradar esa noticia o ese mensaje que tiene esta persona para ti. También me está diciendo, esto es así, pero bueno, cuidado con ilusionarte de muy rápido. Yo sé que Scorpio no es así, pero dice que tengan muchísimo cuidado. ¿Por qué? Pues esto será momentáneo. No se asegura que esta persona se quede, es momentáneo. Entonces, por lo menos esta semana. ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¿Recuerdas la carta? Ve despacio, ve con cautela. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos el viernes con más predicciones semanales. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo siempre reinen en tu corazón.